¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Ya viste esto, güey? Mira esto, güey. Es la mejor skin que le he visto a Leo, ¿eh? Guau, hermano. Guau. Dame mi premio, cool. Un brawler, por favor. Ponle aguacate. ¡Ojo! Esto es un brawler, carnal. ¿Brawler? Ay, chingas a tomar. El super de Ergar también inflige de daño a los rivales que se encuentren cerca del lugar donde aterrice. Ok, ok, está bien. Vamos a hacer a Edgar dentro. ¡Caos! ¿Qué es eso, pa'? ¿Qué es eso, pa'? Hola, chucho. Hola, Antonio. ¿Qué es eso, pa'? Suéltame, perro. ¿Qué es la hipercarga? Carga al máximo y activa la hipercarga. Cuando se usa tanto el super como las razas, se dice, ok, le mejoran las stats. Hay robo de calabazas, carnal. ¿Pudo jugar a la hipercarga, güey? ¿O no se puede? No entiendo. A ver. Si se puede o no se puede. O tenemos que seguir con lo de la calabaza, pa'. Porque yo no entiendo, ¿eh? Yo no entiendo, men. La verdad, yo no le sé al juego. ¿Dónde está el emo? Tengo que ser el emo para probar eso que me acaban de dar. Ok, ya se le puso solo, ¿verdad? Padrísimo, carnal. Padrísimo. Padrísimo. Caos. ¿Sí se puede jugar en esto, men? Estoy listo, carnal. No, 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 ni de empedo. Yo no quiero ser el primo. Yo quiero ser... ¿Dónde está el puerco a este estupe? Emo. Aunque me dan más ganas de jugar lo de la calabaza, ¿eh? Pero hay que probar el caos, men. Hay que probar el caos. A ver qué tal está. Aunque, obviamente, pues, yo no tengo hipercarga en este foby, men. Y ellos tampoco en sus fobis. ¿Por qué les decía fobis? Ellos tampoco en sus gatos, men. Así que, bueno. Caos de hiper... Ah, amigo. ¿Qué? Soy Masi. Maldita sea. Banda, soy Masi. Creo que esto lo tenemos que dejar jugar para mañana. Mírame, güey. Soy Masi. Sí, sí, soy. Aléjense. ¿Y por qué esto es atrapaje? Qué asco. Ok. Soy sniper, güey. Yo nunca le he sabido hacer sniper, pa. Tengo lag. No sabía que tenía... ¿Vale, perro? Oye, mi cosa. Este es una pistola de aire, ¿eh? Soy un disparador aéreo, pa. Aléjate de mí, perro. ¿Quién es esta? ¿Quién es la del gancho, güey? ¿Y por qué me funó tan...? Men, hizo a mi compa telaraña. ¿Qué pedo? Güey. ¿Dónde está el puerco? Me lo... Le di, güey. Le di. Soy hacker. Van a pensar que soy hacker. Soy hacker. Aléjate de mí, perro. Aléjate. Men, acabo de... Güey, tira la ulti y no se tiró nunca. Pinche y la asquerosa. Tira la ulti y nunca se soltó, carnal. Tira la... ¿A poco sí, Tilino? Ah, es que la ulti se carga, ¿no? ¿Qué es esto? Es que no está disparando, güey. Por el perro, la que me estoy cargando... Ojo, se lo fue. Por el la que me estoy cargando, no está disparando. Vamos, 4-4. Padrísimo. Muy bien hecho, Chucho. Creo que ya se me destrabó el pedo. No entiendo cuál es la... Ese señor está tieso por allá. Es ese. Ojo, mi última. No la entendí. ¿Quién es esa sujeta, men? ¿Y por qué me está jale y jale con su pinche ganchito asqueroso? ¿Qué pedo? ¿Por qué mo...? Es como un yo-yo, eh. Ay, no rebotó. Ok, buena. Rebótales, güey. Mamamos. Mamamos. Y convirtió... Ese es nuevo, ¿verdad? Convirtió a mi compa en telaraña, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa al enfermo ese? Hay que funar a este puerco. Ojo, ojo, ojo. No le entiendo a mi... Buena torretita, pa. Buena torretita, buena torretita. Por acá viene este puerco. Aléjate de mí, perro. Aléjate de mí. Men, está funándose desde lejos la torreta de mi compa, men. Está funándose al perro de mi camarada, pa. O sea, a su torreta, pa no que mi camarada sea un perro. Sí, es la verdad, pero... Ojo, se me está acercando esta tipa. Me da asco solo verla. Uso, 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 ulti. Los empujo. Me voy. Pistolita de aire, carnal. Se chingaban a Chucho. En paz descanse, pa. No te toca ver... Güey, eso es un yo-yo, men. Y tiene un chingo de rango, eh. No mames. Hipercargado, mi amor. Ya me trabé. La hipercarga me rompió el juego, carnal. Ay, perdí. ¿Por qué perdí? No vi, güey. No vi. En la... ¿Qué te dirá? Ahí reboté, men. Güey, ¿quién es la araña, pa? ¿Quién es ese brawler, pa? Tiene... Está horrible, pa. Me encanta. Tiene un chingo de rango, eh. Pero chingo, chingo. Chingo, chingo, chingo. Ok, el caos está muy padre, men. Hay que jugarlo mañana. Hay que seguir con lo de las calabazas, men. Porque tenemos que probar el evento, digo, el poder este del... ¿Cómo se llama? Del emo este. Simón. Boring. Para el que no maneje un buen nivel de inglés, pa. Ahí con este pendeje diciendo... Boring. ¿Sabes qué está diciendo, güey? ¿Sabes qué está diciendo? Aburrido. Así, pa. ¿Sabes qué dijo el viejo ese? No escuché, güey. Porque habló así. Viejo pendejo. No escuché lo que dijo, pa. No escuché. Pero debe ser una cosa tontería. Así como antes todo esto era monte. O cosas así de viejos, pa. En mis tiempos la música sí era buena. Cosas así de ancianos decrépitos asquerosos, pa. Ay, perros. Uno de ellos tiene la mejor skin de Shelly del universo, eh. Cállese, viejo. No me intenté dar lecciones de vida. Ellos también tienen un emo, carnal. Y el men este de Invited by the Spirits, pa. Va a molestar un chingo en distancia, eh. Ok, ahí viene el enfermito este, pa. Nos quiere. ¿A poco sí me enfermo? Me la hizo, me la hizo, me la hizo. Aunque no sé por qué solamente yo estaba protegiendo la base, eh. Pero bueno. Y mira mi compa fallando todos los disparos, pa. Velo, 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 velo. Falla. Güey. La tenía enfrente el vato, güey. No le atinó ni un solo ploma. Ojo, ojo, ojo. Oye, este enfermo, ¿qué hace aquí? Ay, perro. Ay, perro. La Shelly me dejó torombolo, eh. Desgraciado. Desgraciado. Me voy. Ojo, ojo. El rango de golpe está bastante grande, eh. Pero, men, no me los puede... Es que me dejan solo, pa. Me dejan solo. El rango de golpe es bastante más grande de lo que yo pensé, pa. La verdad. Pero acá viene el Invited by the Spirits, pa. Güey, me hacen un chingo de daño, pa. Esta tipa va a romper la pared. ¿Te estoy diciendo, carnal? Aunque no pensé que me fuera a hacer tanto damage, eh. Me hizo un ch... Perdimos. Qué coraje, güey. Qué coraje. Me da la vida, hermano. Perdí. Pero qué, ya más. Míralo al pendejo ese dando vuelta. Men, es que al Chile... No quiero ser mal pedo, men. Pero, what? What, Antonio? ¿Qué pedo con ese brawler, güey? O sea, tienes que recorrer 47 kilómetros, pa. Yo tal vez creo que hiciste romper la pared, men, para que entráramos. Pero yo no vi que... Gracias. Ah, sí, cierto. Ya perdieron. Ahí nos vemos, Antonio. Ahí nos vemos, chucho. Saludos. Los quiero mucho, eh. O sea, no es que los odien, men. Es que ese evento saca lo peor de mí, güey. Te lo juro. Ver cómo se roban mi calabacita, men. Y me dan vueltas. Te lo juro que saca lo peor de mí, güey. Me da un chingo de asco. No sé si viste esa partida, men. Este... Realmente no hicieron nada malo, men. Yo tampoco. Jugamos lo mejor que pudimos. Y aún así terminé teniendo un odio, pa. Un odio así horrible, güey. Y asqueroso. Que no me cabe en el pecho, men. Y no me cabe, güey. No me cabe, men. Te lo juro. Cuando me roban la calabaza, güey. Y hay algo dentro de mí para que quiere... Quiere ver arder el mundo, hermano. Tienen el del tren, la del bate y el viejito de... Es un muy buen equipo, eh. Nosotros también. Vamos, jugador y vamos, Luis Ángel. Tenemos un buen equipo también. Somos cabroncísimos. Chuchu, mamá huevo. Ok. Ya empezó el enfermito del tren, pa. Vamos. No sé por qué me dejaron tan libre de robar la calabaza, eh. In your head. Me lo mergueo. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, padrino. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Oye, qué fácil, men. Qué fácil el primer punto, eh. Me hubiera quedado allá, pa. Ya tendría la que sigue. Qué fácil, pa. In your head. ¿A poco sí, Tirlinos? Ay, güey. Me empujaron, pa. Men, es que sus brawlers son medio maletas para esto, pa, eh. Son medio... Pásala, jugador. Pásala, pásala. Pásala, carnal. Pásala, pásala, pásala. Eso, 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 eso. ¿Quién la quiere? Ahí te va, jugador. Ahí te va. Fim, 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 fim. ¡Wii! Ay, se me peló, se me peló. Ay, me madrean, men, me madrean. Cuidado. Cuánto que me llevo al estelar, men, porque hice daño. Hice daño por ahí, hice daño por allá. Padrísimo, la verdad. ¿Qué te estoy diciendo, güey? Qué tontería, güey, qué tontería. Es que no sé por qué, pero me dejaron pasar muy fácil, eh. Desde el... Legendario otra vez, por favor. Pura basura dan siempre, man. Pura basura. Miren, me hubieran dado el skin. Güey, que te dieran ese skin de Leo, güey. No, mam. Imagínate que te dan ese skin de Leo, güey. Güey. Serías el vato más afortunado del universo, eh. Está padrísima, pa. Qué buena skin, men. Esa sí vale la pena, pa. Siéntate, Franco. Yo por ahí te digo a muchas veces, no, esta skin está horrible. Por ejemplo, la que me vieron otra vez del osito, del viejo ese, horrible. Esa no me gustó, pa. Obviamente, no. Si no, hubiera dicho me gustó, pero no me gustó. Es que, bueno, está divertida, men. Pero es como que... Qué asco. La de Leo es otro pedo, men. Es magnífica. Es guau. Por ejemplo, la de Shelly, brujita. También está muy padre, men, pero... Ay, tienen la salchicha, men. Tienen la salchicha, pa. Esa cosa es difícil, pa. Es difícil. El pescado no es tan difícil, men. El pescado no es tan difícil. Porque como quiera que sea, si le hacemos la magia... Ojo, viene, ojo, viene. Necesito que le reviente la cosa esa, pa. Le revento. Ok, ahora necesito frenarlo, pa. Necesito frenar. Qué estúpido. ¿Crees que ibas a ganar nada más por eso? Sí va a ganar, wey, nada más por eso, la verdad. Lo logró. La cajetí, men. Pensé que... A la burra, men. Es que yo pensé que la burbuja me la iba a pellizcar, men. Pero la verdad es que sí hace buen daño. Creo que tenía que haberme quedado ahí, pa. Ok. Pero aún podemos remontar esto, claramente. Esa cosa se va a funar a mi compa. Eso es obvio. Ahí está. Revive, perro. Revive. So, 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 so. Viejo pendejo. Ahí está, funado. Ahí viene este puerco otra vez. Ayúdame, Luis Ángel. Yo no tengo vida, men. Ojo, ojo, ojo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hijo de tu... Se la pasó, se la pasó. Chinguense lo ch... Men, no puedo. No me da la vida, wey. Me hubiera ganado. Tienen muchísima vida, wey. No había nada que hacer ahí, la verdad. Tenían demasiada... Tenían demasiada vida, wey. Y la primera vez la regué, pa. Porque ese primer golpe del globito me lo pude haber comido y después ya verguearlo. Pero no me lo comí, pa. Pensé que iba a perder, wey. Pensé que... Pensé... Chale. Culpo de todo a Luis Ángel que está enojado. Bien jugado. Ahí nos vemos, Luis Ángel. Ahí nos vemos, jugador. Los odio. No, no es cierto. Los amo. Uy. Para ti también, perro. Ahí. Robo de calabaza. Ponle, papi. Gracias. Muchas gracias. Leo Mario y God Terry. A ver, ¿con quiénes he jugado ahorita, pa? Jugador, Luis Ángel, Chucho y Antonio. Y... No, es ya. Chucho, Antonio, jugador, Luis Ángel. Ok, ok. Hay que acordar. ¿Qué pasó, mis amores? ¿Qué quieren? Ay, no me acostumbro a esta chingadera, men. Le mandas saludos al Chalandro. No, Chalandro, que chingue tu madre. Hagamos el Chuchu. Saludos al Chalandro y al God Terry. ¿Cuál Chuchu, güey? Chuchu. Chuchu. Está bien padre, güey, el Chuchu. Aunque, honestamente, después de lo que acabo de ver, güey, el de la salchicha es muy brutal para este modo de juego. Y el pez ese no es tan bueno, men, pero creo que no lo jugué bien contra él, men, porque su primer ataque me lo podía comer sencillo. O sea, la primera vez sí la regué, la segunda no podía quedarme ahí porque me hubiera funado con su explosión. O si hubiera brincado, güey, justo antes de que me hiciera el ataque. Pero es que, ¿cómo sabes cuándo te va a hacer el ataque, sabes? Es más de suerte para que... O que lo sepas muy bien, güey, que lo hayas practicado mucho, tengas un timing muy perro, así por práctica. Y no tengo eso, carnal. Ok, por acá hay un viejo, hay un car. Viejo car. Acércate, anciano. Bueno, el anciano sabe que estoy aquí, así que no se va a acercar, obvio. Se chingaron ese güey, padrísimo. Ese funó algo Darryl, güey, está bien menso. Ok, ok. Ahí va el carpa. Ahí va el car... Bueno, entonces yo me meto por acá. ¡Saludos, McFly! ¡Fyun! Ahí nos vemos, viejo. ¡Fyun! Me la pelas tú y tú, veneno. Me va a chingar, men. Ok, Godarryl, ¿es tu turno, carnal? Y lo silencio. Pásasela al otro pendejo, pásasela. Pásasela, carnal, pásasela, pásasela. Pásasela, papito, pásasela, pásasela, pásasela. Buenísimo, hermano. Ahí está, funado. Funado. ¡Ojo, ojo, joe! Está enfermo, ¿qué? ¡Ay, ay, 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 ay. El que me toque esta calabaza me va a tener que tocar también el pe... El añiñin. Ok, vamos, vamos. Estamos aquí, papá. Pero es que el problema es que ahorita justamente va a revivir un wey, men. De hecho, ahí estaban Ahora, ¿a poco sí, Tirling? ¿A poco sí? A puro madras, vámonos, 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 vámonos Ese pendeja que se transportó atrás Es que el problema es que va a revivir, güey Y el otro puerco, y no puedo ir a por los dos Necesito que les quiten el escudo Ok, ok, Fion Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí No entiendo nada No entendí nada, la verdad Lo de los portales me confundió bastante ¿De qué se ríe el viejo? ¿Sí sabe que va perdiendo, güey? ¿Sí sabe que vamos a ganar? Porque no entiendo de qué se está riendo, güey ¿A poco sí, señor anciano? Me vio, tenía que huir Ok ¿Va a acercarse, pa? ¿Ya no? ¿A poco sí, Tirling? Ok, el brinco fue por flexear, la verdad Pásame la papá, senora Aléjate de mí, porro, aléjate de mí Menso A la burga Sí, 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 sí ¿A poco sí, anciano? Ahí está Men, ya llevo 14 minutos No mames, ¿por qué? ¿A qué hora pasaron los 14 minutos? Bueno, se llevó el estelar ese güey Pero no pasa nada ¿Ya fueron los dos o va a un? Es que Se hace largo el tiempo a veces Va a una nada más, ¿verdad? Sí, va a una, va a una Es muy divertido, men Cuando Cuando, ajá Mándale Mándame las cariñosas Te voy a mandar, pero la ve No es cierto, pa, te quiero mucho Estoy listo, pa, dénle, dénle Porque ya van 14 minutos, ¿no? En este juego el tiempo se me va en chinga, ¿eh? Te lo juro, güey Ni siquiera me doy cuenta Y ya pasó media hora Siempre es así con el Brawl Stars, men Como que me mantiene muy Muy concentrado, ¿sabes? Me enoja mucho a veces Tienen un emo Y tienen al güey que te mete a su propia dimensión A ver Netflix, güey Pero no tiene Netflix, pa Ok, vamos Oye, ¿qué pasa? Está su emote, pa, de que está hot De que está horny Ok, tengo un problema, pa Ese vato me hace counter No, mami ¿Por qué tenía tan rápido el saltito, guacho? ¿Qué pedo? ¿Por qué puedo brincar tan rápido? Yo no puedo brincar así de rápido, carnal Ahí viene este enfermo, pa Ahí viene Yo necesito poder frenar al emo, pa Cuando venga Ojo, ojo Aquí viene, aquí viene, aquí Maldito Voy por este enfermo Ahí está Oye, ya se iba a decir que me la pasaran, güey ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Me escondo aquí? ¿Para nadie sabe que existo? El emo no me vio El emo sí me vio Vale, madre de la vida Sí me vio, carnal ¿Sí me vio? ¿A poco sí, pendejo? A poco Me chingó Es que sí me vio, güey Yo pensé que no me había visto Pero supongo que sí tenía la visión desde allá Maldita sea Ok, te voy, carnal Señor, te necesito no regales tu Ok Regalo el ano Dale este pe... Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, padrino, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Le brinco a mi compa Men, qué brinco tan mediocre hice Te lo juro El mejor brinco de mi carrera de brawl Me rema Me están cazando, carnal Vámonos, vámonos Me cazaron Güey, ¿por qué pegué ese brinco así de humilde? Es que como que se me fue el dedo, ¿sabes? Chales Ok, aquí están intentando robarse la cabalaza No, 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 no Yo era la... Se la robaron, güey Yo era la clave aquí, carnal Yo era la maldita clave aquí, hermano Nos robaron la cabalaza Hijo del di... Men, me trabé justo en el segundo que no... Ujujo, mi compa Ujujo No, pero ¿a quién se la pasó, güey? De nadie, no hay nadie ahí, men Váyanse a la burger Yo voy a brincar ¡Wow! Ok Vamos, vamos ¿A poco sí, Tilly? ¿A poco sí? Me la pelas tú y tus pe... Men Pinche hombre arbusto, güey Has de ser mitad planta, hijo de tu... Es mitad planta el cabrón Es mitad planta, te lo juro 31 segundos, pa Goddard le se chingó a ese puerco Vamos, vamos, vamos Vamos, pa, vamos, vamos, vamos Cabrón, es mitad planta, pa Ay, estaba ahí, güey Guajaja Y otra vez el pinche hombre planta, güey Te lo juro ¿A poco sí, pinche hombre planta? La tengo, pa Vámonos Vámonos a la burra Vámonos a la burra Vámonos a la burra Vámonos a la burra, pa Vámonos a la burra Vámonos, 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 vámonos Es mi momento, carnal ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, perros? ¿Qué hubo? ¿Eh? ¿A qué le supo, estuped? ¿A qué? A ver, pinche hombre planta Ay, el hombre planta me la hizo, pa Ok, ok Este pichy emo, pa No se puede rellevar nuestro balón Nuestro balón Nuestra bolita Ok, 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 ok Buenísima la del hombre trempa Brinquito salvaje Pony salvaje Con cuerpo de pony Hay vida en tu vida Chingatelo, pa Chingatelo, chingatelo ¿Lo silenció? ¿Padrísimo? Lo humilló Humillado, perro Humillado Le brincó a mi carnal Junto a mi carnal No es de sangre, pero Eso, chingatela a larga distancia, pa Chinga Padrísimo No es de sangre, pero Quedan treinta segundos, pa Quedan treinta Le caigo este del cielo, pa Órale, perro Órale, perro Tú también Nada más falta el emo, pa Nada más falta el emo Nada más falta el emo Póngale en su madre al emo Ahí te va, carnal Llévatela, llévatela No seas pendejo Llévatela, hermano Llévate Vámonos 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 a la perra Aquí te supo, perro Victory, mugrosos Victory ¿A qué te supo, eh? ¿A qué te supo, mi amor? ¿A qué te supo, eh, mi perro? Carreando como siempre, hermano ¿Qué te puedo decir, pa? No cualquiera es un emo En tiempos modernos Güey, deja de darle al pichi Y de ese, pa Bien jugado Bien jugado Ahí nos vemos Goddaryl Ahí nos vemos, Leo Mario Saludos al charandro Decíase, güey La neta, me rifé, güey Saludos Maldita sea, Orlando Me encantas Lo sé, lo sé Saludos a los dos Los amo Lo sé, soy cabrón Una última, pa Los que alcanzan a entrar Una última, pa ¿Vieron cómo me aventé Esa jugada, güey? Nah, soy una perra Soy un mendigo así Camotote ¿Qué era eso? Saludos al papel, eh Que puso Ya no alcancé a jugar Efectivamente, carnal Ya no alcanzaste a jugar Porque esta es la última Te quiero mucho, papel Un saludo Men, voy Quiero organizar Bueno, no te voy Quiero organizarme bien, 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 güey Para retomar los canales Hacer directos Siento que yo tuve muchos pedos De no tener Como que muy estable la cabeza, güey Estos últimos dos años Me han tenido mucho pedo De no tener estable la cabeza Yo siento que me pasó Algo muy parecido A lo del Comanche Yo entiendo muy bien al Comanche Porque no fue tan así Como el Cuenta Pero que él sí se ve Muy cabrón todo Pero yo siento que En cierta forma A mí me pasó bastante Como el Comanche En ese sentido de que Pues tu cabeza ya no es tuya, güey Y te pierdes Y las pajas ya no son lo mismo No, no No, eso no Pero Pero sí, güey Ok, el primo Tiene que ser siempre mío Sí, se murió ese perro Ok, me voy a No estés con tus cosas Me necesita mi equipo Me cayó un meteorito Del primo Ok, hay que tener mucho cuidado El primo siempre tiene que Yo tengo que ser El que se encargue De defunarse al primo Siempre Porque nadie más va a poder No, te estés trabando Estúpido Ahí viene el puerco del primo Un poco Un poco sí Me chingo Men, es que si tengo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Qué buen Ay, no, se peló Se peló Se peló Cagamos Cagamos Qué quieres que te diga, hermano Mega cable Me la jugó Me cuelo, me cuelo Órale, primo Órale, órale Funao Padrísimo Ay, me dejó prendido, güey Si no fuera por eso Me lo hubiera podido robar, guacho Pero me dejó prendido el cabrón Cómo me prende el primo Se llevaron la de esa, güey Ah, no, aquí está Re loquito ya ¿A poco sí, señora? Ahí está Funada Pásamela, carnal Pásamela, pásamela Vámonos al burger Aléjate de mí Hijo del diablo No, no Se quedó a 150, güey No, mames Y por allá nos están robando Al cabalazo Valió Se quedó a 150, güey Hazme el maldito favor Y nuestra calabaza ya la tienen No, mames Qué horrible, men Qué horrible es la... Se quedó a 150, güey Es que hazme el favor Y mira, ahí se lo fue No, opa Y a ver, aquí Se quedó a milquini Men Si yo me lo hubiera funado Pa, ganábamos Pero no, no se pudo Creo que la tuve que haber soltado antes Y es que el güey me estuneó Bueno, una última Men, es que el güey Se quedó a 150 Si yo tuviera fuerza 11 Hubiéramos ganado Pero no tengo fuerza 11 Tengo fuerza 10 Soy humilde Estoy chiquito Estoy chiquito Maldita sea Todavía tengo el pito de leche Ok, vamos Ahí está Y aparte el lag Pa, que también me la jugó Hacer mal hace rato El primo me chingo Ya me trabé otra vez Como te odio Mega cable, te lo juro Ok, ok Por aquí viene alguien El primo El primo Noctugno El primo así vampiro No sé por qué No está tirando meteoritos Min, deja de estarte Trabando Es que Ok, ok, ok Se chingaron a los dos Al mismo tiempo Este puerco viene por mí Me quiere meter a su dimensión Me quiere meter el pe... Duérmete perro Duérmete Cuy, cuy, cuy Chingadazos a todos Ay, no No había nadie Para que la recibiera Maldita sea Ojo, jo Róbate la cabalaza No se pudo No se pudo Voy a brincar carnal Voy a brincar Se chingaban al puerco ese Puedo brincar luego Luego cayendo ¿A poco sí, mi primo? ¿A poco sí? Pa, bozo Me quemé Ay, me quemo, pendejo Ok, me voy a quedar Por acá atrás En lo que me curo tantito Salió el primo Siento que hay alguien Escondido en ese arbusto Siento que... No, mami Me equivoqué Aquí está el del arbusto Pa, te dije Duerman, hijos del día Men, men, men Padrísima Llévense Pásasela charandro Pa, charandro Llévatela hasta la casa, güey Pásensela 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 Buenísima, güey Buenisisisima Buenísima No tenemos tiempo, carnal Hay que darle rápido Cuí Vamos, vamos, vamos Acá está el primo Acá está el primo Me lo chingo, me lo chingo Buena, buena, buena Ay, meteorito Hijo del diablo Me cayó, me cayó Ok, se chingaba una lemo Padrísimo Méndigo primo, güey No la hizo allá Escondidito el perro Como ratita Míralo, míralo Es una ratita Ok Ok ¿A poco sí, mi emo? Ay, ay, ay Se me peló Se me peló, pa ¿Viste cómo brinqué, güey? Para que el primo no me cayera Una jugada soberbia, hermano Hay que volver rápido, pa Hay que volver rápido Hay que retirarnos Con una victoria Hoy, güey A veces me retiro perdiendo Y siento muy mal, men Hay que Victoria No, megacable ¿Cómo molesta? Ojo, ojo ¿Voy por este puerco? Voy Hijo de eso Padrísimo, eh, mica Mi carnal se llevó la de esa Buena, pa Buena, buena, buena Buena No tengo nada más que decir Que buena, pa Mira, mira Ahí el Orlando Intentándolo todo Y chupando nepe Porque ahí me travesa Y no estoy Ese cabrón Funo 10 No, man Estás enfermo, pa Está loco el güey Banda Funo 10 Ay, güey Legendario, please Me, no Me he puesto mejor ni juego Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Y nos vemos MagMakiu Y Charandro Me voy suerte En paz descansen todos Me voy suerte Ahí nos vemos Banda, bye Chao, chao Culón